de la Universidad Nacional de Río Cuarto, abierta a compartir en la mañana y así son las cosas. A Iván Capaldi, Secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad, a propósito de las Jornadas de Intercambio de Conocimiento Científico y Técnico. ¿De qué se trata? Nos va Iván, que nos visita nuevamente en la mañana. ¿Cómo estás, Iván? ¿Todo bien? Hola, todo bien, todo bien. ¿Todo en orden? Buenos días. Me alegro muchísimo. Jornadas que están cumpliendo tres décadas de realización. Sí, la verdad que sí, en forma ininterruptida. No es fácil darle continuidad a una iniciativa durante tres décadas, ¿no? Sí, no, no es fácil y bueno, es el resultado de todas las investigaciones y todo el desarrollo que han tenido nuestros docentes durante todo el año. Es muy importante y muy interesante para nosotros poder hacer estas jornadas. Siempre, generalmente, las hacemos a fin de año, donde podemos estar mostrando a la comunidad y a la universidad misma, a las otras facultades también, todo lo que hemos desarrollado en el área de investigación. Que en la universidad y en la facultad no es solamente la parte académica, sino también la investigación. Una importancia que es de ver en esta jornada. Está bien, investigación aplicada muchas veces, ¿no? Sí, tenemos de todo, depende mucho el área, digamos, hay muchas áreas en las que se van a dar. Son dos días de jornada, empieza el jueves a las 14, que es el acto de apertura, y jueves y viernes, y son muchas mesas. Entonces, hay por ahí investigación muchas que es aplicada, dependiendo de la temática, y otras por ahí más básicas. Siempre acotado el ámbito de la propia facultad. Sí, correcto. Dicitas disciplinas de la facultad. Exacto. Tema tributario, desarrollo regional, se me ocurren cosas. Exacto, sí. Vos me dirás cuáles son las... Aspectos metodológicos, investigaciones, gestión de las organizaciones, la auditoría, el capital social. Todas temáticas dentro de la facultad de Económica, mucho de Economía, por supuesto. Sí. Economía se investiga mucho. Es interesante eso porque el intercambio de conocimiento también estimula, digo, ver qué están haciendo, porque ni se conectan los grupos adentro de la propia facultad. Claro, tal cual, tal cual. Es el ámbito en donde vamos viendo qué está haciendo cada uno, y también está bueno porque muchos docentes e investigadores van participando de diferentes eventos durante el año, y por ahí reciben premios, en este año hemos tenido muchos premios, muchas distinciones, y es el momento en donde para adentro de la facultad y a la universidad mostramos estos trabajos, estos avances. Investigar en una ciencia dura como es la economía, ¿es más difícil que investigar en una ciencia social? No, es diferente, es diferente, y digamos, la verdad y la cuestión importante es que no nos podemos quedar solamente con la parte académica y ver solamente lo que hay en un libro, sino tratar de, a partir de estas investigaciones, llevar al aula a los chicos y darle participación también en las investigaciones a los chicos, de que a partir de un material por ahí teórico, poder hacerlo aplicable al ámbito, al ámbito de nuestro gran Río Cuarto, al ámbito de la temática, y eso es lo rico. Déjame comentarte que damos un espacio importante para los premios, le llamamos premios nobles para los jóvenes, son todos para los alumnos, en donde presentan sus trabajos finales. ¿Ah, sí? Sí, eso lo empezamos en el 2011 y también lo mantenemos. O sea que en Río Cuarto se entrega un premio Nobel. Sí, es una mención. Un Nobel de... No con B larga, sino con B corta, exacto. De jóvenes. Sí, 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 acláremolos. Es un juego de palabras, pero es interesante también. Es interesante para despertar un poco la investigación. ¿Y el premio es simbólico? Es una mención que sirve como, es simbólico, un antecedente muy importante porque se le da a los destacados, se le da esa mención de que el trabajo, bueno, fue evaluado por un comité y bueno, tiene un resultado. Entonces, y siempre lo damos dentro de la apertura para que todos, generalmente están todas las autoridades, puedan ver los trabajos de los mejores alumnos que tenemos en la parte, digamos. ¿Hay una inclinación a los alumnos o a la investigación o cuesta? Cuesta, cuesta, cuesta. ¿Por qué? Cuesta y... Sí, porque todos quieren salir rápido al mercado a hacer plata, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo tiré como un chino, digo, a ver si es o no. No, no sé si a hacer plata, pero quieren todo terminar rapidísimo. Quieren sí a hacer plata. No, queremos hacer plata. Si somos felices, de paso, mejor. Pero en realidad cuesta, digamos, lleva mucho tiempo lo académico, el ir con la materia al día, el rendir los exámenes. Pero lo que estamos haciendo desde la gestión es trabajar mucho de que sea la unión entre lo académico y la investigación sea una sola cosa. Y eso al principio nos costó y ahora cada vez es más la participación de los docentes, cuando dan una materia, decir, che, bueno, pero para el trabajo final vamos a hacer una presentación en las jornadas nuestras. Entonces, sí o sí están obligados dentro de la cúrbícula... Enverentantemente. Sí, claro. A presentar trabajo, investigar, a trabajar. Y mucho también por desconocimiento en el apuro esto de terminar. Sí, sí. Porque la investigación te da otra forma de pensar los problemas, otra forma de investigar, otra forma de resolverlos. Y eso es muy rico y muy interesante para los chicos. Sí, y además es un tiempo adicional, ¿no? Tener que estudiar, tener que estudiar para aprender la materia y tener un tiempo adicional que lo tener que sacar de algún lado de tu vida para investigar. Sí, sí, o por ahí leer, digamos, no siempre el apunte que te dio el profe, decir, bueno, no, pero para que a mí este tema, como lo da este autor, no me gusta tanto, entonces me voy con este y empiezo. Y además, a lo mejor lo puedo, digamos, no sé, mi papá tiene un feedlot, por decirte. Bueno, puedo investigar, a ver, alternativas de aprovechamiento de residuos. Bueno, se va dando porque, a ver, todos tenemos una vida, todos tenemos área y nos vamos relacionando y podemos empezar a aplicar lo que estudiamos. Y eso está bárbaro, eso es bárbaro. Y pasadas tres décadas, ¿qué encuentran de positivo que ha ocurrido con la jornada? ¿Ha estimulado, ha motivado al trabajo de grupo? ¿Cuál es el balance? El balance es que vamos a presentar como facultad 60 trabajos, más de 150 docentes, autores de estos trabajos, trabajando en forma conjunta, relacionándose entre departamentos, y los departamentos son parería específica, se relacionan. Cuando empezamos eran alrededor de 45, 50 trabajos, hoy ya son 60. Y la particularidad de esta jornada en particular, perdón, repetí la palabra, es que se presentan los resultados de los proyectos IPI, la incubadora de investigadores. ¿Te acordás cuando vine en alguna oportunidad? La incubadora trataba de generar investigación de docentes que no podían estar categorizados por una demora, digamos, a nivel nacional. Y bueno, y ahora vamos a mostrar resultados de 11 proyectos que estuvieron trabajando durante todos los años en la investigación. Hay una mirada, bueno, a vos te pasará como funcionario del área, de secretario de la facultad, hay una mirada como si fuera una disciplina menor la investigación, y es el cemento del cimiento que se está construyendo en el nuevo conocimiento, ¿no? Totalmente, totalmente. Por ahí, digamos, es como vos decís, pero en realidad explota, se podría decir, la información cuando hay un resultado muy exitoso, y por ahí no se muestra demasiado el camino de esa investigación, y hay que valorarlo, y estos son los ámbitos para ir viendo esos caminos. Tenemos muchos premios, tenemos muchos éxitos, que por ahí, digamos, no se muestran tanto en la noticia, y este es el ámbito donde se puede mostrar. Bueno, vamos a reiterar los datos de base de esta jornada, ¿dónde, cuándo, cómo? Va a ser la apertura en el aula magna de la Facultad de Económicas a las 14 del día jueves. Va a ser durante una hora y media la apertura, porque ahí también vamos a tener el relanzamiento de la revista Fundamentos, que tenemos como directora de Santiago Gastaldi, entonces va a presentar a todos los investigadores. Bueno, la exposición de los premios Nobel que te comenté, y después a las 15.30 empiezan todas las mesas y las exposiciones de todos los trabajos. ¿Alguno de los trabajos que van a ser expuestos, aunque sea no aplicarlos a todos, nombres? Te doy algunos nombres de algunas de las, por lo menos de los IPI, que son las novedades. Desarrollo del diseño de estrategia en la presentación de servicios ontológicos a fin de constituir un plan de negocios. Análisis exploratorio del ecosistema emprendedor y impacto de desarrollo territorial. Un enfoque descriptivo de actores, interacciones y potencialidades. Desarrollo de un sistema de indicadores para la gestión académica de la Facultad de Ciencia Económica, que también lo trajimos acá, que lo mostramos. Sí, 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 que mostramos ya los resultados, ¿no? Sí, sí, que estuvo muy bueno ese. Diagnóstico del perfil educativo y tecnológico de la población vinculada a los centros educativos para la primera infancia de la ciudad de Río Cuarto. Herramientas de apoyo para la toma de decisiones de productores agropecuarios de Río Cuarto y la región. Ese también hay mucha gente trabajando en ese. Análisis del sector alimentario y una aproximación a la cadena de valor, que ese, ahí estoy yo como investigador en ese. Comparativa entre índice de precios del INDEC, principales provincias de la Argentina y ciudad de Río Cuarto. Divulgación de capital intelectual de informe de sostenibilidad de empresas líderes del mercado de capital argentino, que es la que tuvo premios internacionales. Y la gobernanza interna de las empresas cooperativas populares, una lectura crítica al enfoque económico tradicional de las perspectivas del territorio del Gran Río Cuarto. Sí, es interesante. Eso sé que hace mucho tiempo vienen asesorando a cooperativas, dándole, bueno, la matriz básica para su funcionamiento. Sí, sí, por eso, todas las investigaciones no se fijan solo en empresas con fines de lucro, tratamos de darle mucha ayuda a cooperativas, organizaciones sin fines de lucro, que a través de la investigación ellos nos aportan a la investigación material, se podría decir, para investigar. Y por otro lado, los asesoramos y le damos una mano para estructurarse, para ordenarse. Bueno, no visita Iván Campal, del secretario de Ciencias y Técnicas. No me animás a preguntarte si vos investigabas algo, porque mirás y me dice, no, yo no investigo. Y el secretario de Ciencias e Investigaciones está con un problema, pero sí está investigando. ¿Querés hablar un poquito de tu propio trabajo? Sí, podemos hablar, digamos. Ese trabajo surge muy rápidamente a partir de que hicimos el censo del Gran Río Cuarto. Luego del censo del Gran Río Cuarto, sacamos una matriz, una matriz en donde el cereal maíz es el principal componente de las industrias, el principal materia prima de las industrias del Gran Río Cuarto. ¿Ah, sí? Sí. ¿No hay un insumo que se use más que el maíz? No, el maíz es, bueno, a partir de las investigaciones... ¿Es eso porque usa mucho Bio4? ¿No tira el promedio para arriba eso? No solamente Bio4, ¿eh? No, no, no solamente. Hay muchas empresas alimenticias que utilizan, tenemos... Por ejemplo, la que hacen alimento balanceado. Exactamente. Todo lo que es alimento balanceado es muy, muy grande la cantidad de empresas que tenemos haciendo esa producción. Y esa es como el 33% de toda la industria que hay en el Gran Río Cuarto. Esos son los datos que sacamos de la investigación. O sea, el 33% de la industria del Río Cuarto usa como principal insumo el maíz. Sí, sí. No nos quedamos con eso. Dijimos, che, pero ese maíz, ¿a dónde va? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Quién es el usuario de eso? Y bueno, la actividad ganadera, bovina, es el principal comprador o usuario de eso. Y ahí empezamos a investigar un poco y, bueno, la respuesta está en los feedlots. Los feedlots, ubicados en toda la provincia de Córdoba, son los que consumen. Obviamente que estas empresas también exportan, pero bueno, nosotros tratamos de ir, digamos, circunscribiendo a provincia para manejar datos, porque si no, si nos vamos mucho, es como que no podemos llegar a resultados. Podrían estar vendiendo en todos lados las empresas de aquí. Sí, a todos lados. Pero nosotros avanzamos con esa investigación y la actividad ganadera, bovina, en la provincia de Córdoba, también es un... En el trabajo de investigación preguntaron de dónde viene el maíz, ¿es propio de aquí? ¿Tienen que traer maíz de otro lado? Es, no, digamos, es una de las zonas, el río Cuarto, donde hay maíz casi todo el año. Exacto. A partir de todas las cosechas, todas las siembras, no soy un experto, pero es como que hay maíz todo el año. Todo el tiempo. Y, digamos, y en realidad también son otras siembras y otras cosechas importantes, la de soja y la del maní, pero en nuestro trabajo nos inscribimos a eso por la actividad, que te digo, de la producción alimentaria en base al maíz. Bueno, y en esta jornada, el trabajo de ustedes, todos los trabajos se explican, digamos, estamos haciendo esto, esto, los resultados. Sí, en 15 minutos damos una exposición. Ah, en 15 minutos. 15 minutos. Y bueno, y aprovecho si está escuchando algún docente, es 15 minutos. Sí, escuchen, porque después se pasan el tiempo y empezamos a demorar. Se da un lío barro en las mesas. Bueno, Iván, es muy interesante, la verdad que es muy interesante. Ojalá les vaya bien. Y está bien que entusiasmen a los chicos, ¿no? Porque cuesta. A nosotros, cuando estudiamos comunicación, también se nos decían, chicos no quieren participar en un trabajo con investigación. Nos mirábamos, todos comenzamos. Bueno, ahí como secretaria, y es lo último, fuimos a buscar a los alumnos con... Con una ametralladora. No, claro, no, no. Con mayor potencialidad para poder lograr becas. Porque en realidad dentro de la facultad se participa, dentro de la universidad se participa por becas de investigación. Y bueno, fuimos a buscar a los que estaban en mejores condiciones y tenemos alrededor de 100 chicos con buenas posibilidades que en las próximas becas van a estar compitiendo con otros chicos de la universidad para ver si pueden lograr becas de investigación y eso es muy bueno. Hay que tener un perfil de investigador, ¿no? Sí, obvio. Te tiene que gustar. Hay algo que te tiene que gustar porque generalmente las investigaciones son a largo plazo. Totalmente. Se resuelven de un día para el otro, una semana. Los resultados los ves a lo mejor dos, tres años. Sí, pero no me quedo solo con eso. La investigación te da otra forma de resolver los problemas. ¿Ah, sí? Sí, porque todos dicen, ah, bueno, me recibe una especialidad. Cuando haces la especialidad, te estás especializando, investigas en un tema puntual. Claro. Y cuando vos estás investigando en la facultad, en el grado, que es muy joven, ya estás haciendo tu especialidad, ¿me entendés? Claro, ya estás formando un perfil de investigador para poder desarrollar un tema puntual en tu vida profesional. Bueno, muchísimas gracias, Ivana. Muy interesante. Bueno, muchas gracias por invitarme. Muy interesante. Bueno, aquí estamos en la mañana en Así Son Las Cosas, en Así Son Monedores, Billeteras y las inversiones. Entonces, jornadas, las trigésimas jornadas de intercambio y conocimiento científico y técnico que empiezan este jueves en la Facultad de Ciencias Económicas.